El 22 de septiembre de 2022, la historia de las esclavas cambió para siempre. Su iglesia, la que donó Carmen Martínez de Pinillos a la Congregación de Religiosas, se venía abajo. El mal estado de su techo provocó que cayese a primera hora de la mañana de aquel día el edificio, pero no el espíritu de Santa Rafaela María. Desde entonces, la amalgaba de ladrillos y vigas han permanecido intactos en el solar anexo al centro educativo. Hasta hoy, la empresa de Puerto Real, Herriberri, es la encargada de retirar desde hoy todos los escombros que ha dejado este derrumbe. Unos trabajos que, aunque se han iniciado con retraso debido a la huelga de transportes, se prolongará durante dos semanas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Una actuación que desde la dirección del colegio señalan que no afectará al desarrollo de la actividad educativa del centro. Mientras se realizan estos trabajos, seguirán realizándose estudios de seguridad del salón de actos, el pabellón del colegio y la casa de las religiosas, que aún permanecen cerrados desde el mes de septiembre. Asimismo, desde el colegio también se está realizando un estudio del edificio educativo, anexo a la iglesia, para garantizar la seguridad del alumnado. Por otra parte, la Asociación de Padres de Alumnos ha iniciado una campaña para, a través de donativos, volver a levantar de nuevo la iglesia, una iniciativa a la que también se han sumado la Asociación de Antiguos Alumnos y la propia Fundación ASEI.